El número que usted marcó, señor. Amigo, soy yo, Cortés. ¿Encontraste a Miguel? Miguel no fue a ningún lugar donde solía ir. Sabe que lo estamos buscando. Creo que Lucas es nuestra última oportunidad. Lucas no está por aquí. Su teléfono está apagado. Quizás se enteró y huyó de aquí. No puede. No puede ir a ningún lado. No tiene a dónde ir. Aunque se vaya al infierno, yo mismo lo encontraré. ¿Alguna noticia de Gabriel? No te preocupes por Gabriel, soldado. Yo me encargaré de él. No le hagas nada, por favor. De acuerdo, amigo. Llámame si Lucas regresa. Cortés, hazlo deprisa. Adiós, tengo que colgar. ¿Ese es su hombre? Sí. ¿Y cómo lo encontró, señor? Coopere con el diablo, Uribe. Si lo hubiera hecho antes, ya tendría a Luisa Cortés en la cárcel. Pero aún no es tarde. ¿Qué haremos ahora? No hay prisa. Tenemos que esperar. ¿Hermano? ¿Cuándo llegaste? Fui a la casa y Fernanda me dijo que estabas aquí. Ven, siéntate. Iba a llamarte, Alan. ¿Hermano, sucedió algo? Encontré una pista sobre Bernardo. Lucas quizás sepa dónde está ahora. ¿Lucas? ¿Él qué tiene que ver con Bernardo? Lucas estuvo con nosotros por Bernardo. ¿Por Bernardo? ¿Qué quieres decir? Que nos engañó. De algún modo supo en dónde estaba Bernardo. Y le dio la información al hombre que lo secuestró. ¿Bernardo está secuestrado? ¿Dónde está? ¿No está en Turquía? Si estuviera en Turquía, ya lo habríamos encontrado. O al menos, Juan Durán ya habría contactado a Cortés. Es muy seguro que la gente que secuestró a Bernardo lo llevó a su país. Tienen a Bernardo por mi culpa, Alan. Quizá esté muerto y no sé qué hacer. Hermano, no hemos escuchado de Bernardo en casi un año. No te metas en problemas por buscarlo. No tendrías nada que hacer aunque lo encontraras. ¿Qué, no lo entiendes? Bernardo es nuestra última oportunidad. Él le ayudó a Agustín a escapar y él fue el último que lo vio. Él sabe dónde está. Bernardo fue por él. ¿Qué es lo que tienes? ¿Eh? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuánto necesitas tomar para hablar? Hermano, yo vine por tu consejo, pero... no sé cómo decir esto. Empieza a hablar. Lo demás lo oirá. Dímelo todo despacio. Ojalá lo pudiera decir así. Creo que me voy a arrepentir en el momento en que lo diga. No lo creo. ¿Qué sucede? Me estás asustando. Espero no sea malo. Hermano... Siento algo por Aileen. ¿Qué quieres decir con siento algo por Aileen? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Sé que no sucederá, pero... Dímelo, ¿pero qué? Es la esposa del hombre con el que creciste. Es la esposa de tu mejor amigo. ¿Pero qué está pasando, Bernardo? Está bien. Por favor, Luis, ya tranquilízate. ¿Desde hace cuánto sientes eso? ¿Eh? No lo sé. ¿Qué? ¿Qué no sabes? ¿Cuánto tiempo? Después de lo de Agustín o de Inés. ¡Contesta, Alan! Hermano, créeme, yo no sé... ¿Cuándo comenzó? ¿Hablaste con ella? ¿Eh? No digas que lo hiciste. Espero que no lo hicieras. Mira, no digas que hablaste de esto con Aileen. Esa es la cuestión. Creo que Aileen siente lo mismo. ¿Cómo lo sabes? ¿Eso es lo que crees? Lo hablamos. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué puedo decir? ¿Qué voy a decirte? ¿Eh? Estás avergonzando a la familia. ¡Eres un idiota! ¡Qué tonto! ¡Increíble! Es muy difícil para mí. No sé qué hacer ahora. Haz lo que te haga feliz. ¿Entendiste, Alan?